Seguimos en Libres Les Queremos y ya tenemos una nueva nota, lo anunciamos cuando recién llegamos al estudio. Tiene que ver con la más cruda, más cercana actualidad, valga el cliché periodístico. Pero es la noticia que nos llegó a todas y a todos, a todes, de un incendio en las instalaciones de la Fundación Casa de Niños, ahí en la isla Maciel, varias informaciones hablan de posibles actos voluntarios. Y para sacarnos las dudas y también para expresar nuestra solidaridad con quienes allí participan solidariamente, es que estamos comunicados con el director de la Fundación Casa de Niños en la isla Maciel, colaborador del padre Paco Olveira, Claudio Freda. Claudio, mi nombre es Olivier Roburzen, junto a José Schulman te saludamos para Libres Les Queremos y te agradecemos mucho esta comunicación con la radio. Hola, Oliver, hola José. Le agradezco a ustedes que se comuniquen, que nos llamen. Bien, Claudio, bueno, dábamos un poco la información que tenemos, pero si vos nos podés contar un poco en qué situación están ustedes y qué alcances ha tenido este evento, este incidente, este ataque. Bien, bueno, la Fundación es la Fundación de la Maciel y lo que se quemó fue un salón donde funcionaba la Casa del Niño Baperón, que es una unidad de desarrollo infantil conveniada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se recibe a niñas y niños de 4 a 10 años para tareas de contención, estimulación, cuidados de salud, bueno, un espacio de abrigo y acompañamiento a la infancia, ¿no? Eso fue lo que se incendió y quedó, bueno, totalmente destruido. Vos decías recién esto del rasgo intencional y nosotros creemos que sí, que hay una intencionalidad en esto, que habrá que discutir cómo se hace intencionalidad. El lugar había sido ya vandalizado en varias oportunidades, el salón está dentro de un predio y un edificio más grande, no fue todo afectado, solamente este salón, que es bastante grande, y venía siendo vandalizado. Y nosotros le venimos atribuyendo esta vandalización a un espacio que tiene su historia en la comunidad, que siempre fue reconocido, cuidado por los propios vecinos, porque los nenes y nenas de las familias van a esos lugares, van a este lugar, y decimos que tiene que ver la intencionalidad y el... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, Claudio, te escuchamos. Y tiene que ver, porque genera este modelo de exclusión, y la verdad que genera, genera fragmentación, genera provocación, genera enojo. Nuestros barrios son los barrios donde, mal dicho está, que las clases más pobres son las que menos tienen para perder, nosotros creemos siempre que son las que más pierden. Aunque tengan menos posesiones, tengan menos propiedades, tengan menos derechos, son los que más pierden siempre. Son los que más pierden siempre. Y... En el límite ya es perder. En estos tres meses, ¿se nota la... así? Sí, no, un segundito con esto, digo... Sí, sí. Que hoy las necesidades son las urgentes, las inmediatas, comer, es comer. Nosotros tenemos comedores, y cada vez tenemos menos recursos. Y la gente también, yo lo sufro. Y de alguna manera somos, porque hemos querido ser parte de la cara de quienes estábamos para proveer, para acompañar, para ayudar a pasar esos momentos, y hoy se nos ve también como quienes no damos la comida, porque no tenemos los recursos suficientes, porque el Ministerio del Capital Humano no aporta los recursos que venía aportando. Y todo eso genera muchas asperezas, muchas alienaciones, desconocimientos de los lugares donde la vía de la comunidad transcurre. Después lo otro, técnicamente, y bueno, pudo haber sido, como decimos en el barrio, los fisuras que entraron, hicieron un fueguito y se les fue de madre, o dijeron más, sí, quemémosle esto y ya está. Pero creo que el basamento de esto está en el daño que no solo genera, produce, agita, aceita, ¿no? Claudio, la pregunta iba a... Se ve... Me doy cuenta que es lo que dicen que nosotros no vemos, dice Milei. Estos dos meses, ¿es palpable el cambio regresivo en el barrio? O sea, ¿vos podés ver que esto se cae a pedazos? Sí, sí, sí. Yo creo que más que a veces que caes a pedazos, nos están demoliendo. Nos están demoliendo. Porque la gente siempre... La gente, digo, todos nosotros, los que andamos en la calle, como ustedes, como nosotros, y que reconocemos en el otro un par, de alguna manera vamos levantando un pie y el otro y vamos. Pero nos están quedando a palos. Sí, se nota. ¿Dónde nosotros notamos esto? No somos una organización científica ni técnica. No tenemos indicadores objetivables, sí, porque invitaría a cualquiera a cotejar, pero no tenemos indicadores estadísticos. Pero cuando a nosotros nos toca el timbre para pedirnos comida, en vez de venir a un taller, es un indicador. Cuando nos piden trabajo, nos piden trabajo, en vez de venir a ver si se puede pedir un crédito para la mejora de vivienda, es un indicador. Y eso se nota de manera muy palpable. No puedo, no voy a negar que es un proceso de deterioro que viene desde hace un tiempo. Claro, claro. No lo voy a negar. Eso sería necio. Pero muy necio sería también negar que en estos últimos dos meses fue muy notable. Y sería necio y, aparte, muy torpe. Hay que sacar dos cuentas cortitas y ya está. El pasaje, la comida, la comida, empecemos por la comida y ya está. Y ya en la otra cuenta me la ahorro. Hace unos años, el poder eclesiástico, la cúpula de la iglesia, extirpó, arrancó al sacerdote que había acompañado tanto tiempo a la población de Islas Maciel, al querido Paco, hermano nuestro. ¿Cómo se comportó la iglesia en estas instituciones? Bueno, digo, no la iglesia, compañeros, los hermanos, sino, bueno, el que lo reemplazó, por ejemplo, ahí en la función que tenía Paco, ¿acompaña también a los procesos solidarios? Mirá, bueno, a Paco, como dijiste vos, lo estiparon, lo echaron, lo expulsaron, lo empujaron en 2018. 2018. Hace ya cinco años. Paco sigue siendo el presidente de la fundación. Acá en la fundación Islas Maciel, con sede acá y en Merlo, él sigue siendo presidente y tiene presencia. Nos reunimos, nos juntamos, paseamos, caminamos por el barrio. En aquel primer momento se le prohibió la posibilidad de celebrar cualquier tipo de celebración religiosa. Y la verdad es que el primer momento, el primer sacerdote que vino en Remplazó, tuvo una actitud bastante muy, ¿cómo decirlo?, muy confrontativa. Con lo que, no sé si tanto con Paco, sino con lo que Paco representaba en el barrio. Claro, seguro. Si se quiere, con la impresión de cara, la huella que Paco había generado en el barrio. La huella de andar caminando, ¿no? La huella del pie, de que notaba la gente que lo sigue queriendo, que lo sigue llamando, que sigue queriendo bautizarse con él y eso lo define. Después de eso, de un proceso bastante traumático, con muchas cosas feas, con discusiones entre vecinos, con una generación de conflictividad muy fuerte, vinieron sacerdotes nuevos y también fundamentalmente, bueno, el cambio del obispo, ¿no? Y Maxi, que es el obispo actual, es un compañero, es un militante de la religiosidad popular y de la cercanía con el pueblo, tiene opción por los pobres y eso cambió enormemente la mirada. Y de hecho, el sábado vamos a hacer una jornada solidaria, comunitaria, para limpiar el lugar que se quemó y ellos van a participar con nosotros. Bien. Justamente sobre eso, último, te quería preguntar, digamos, José, te preguntaba por la solidaridad o no de la Iglesia. Hemos leído notas de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, de distintos espacios de los derechos humanos, que han sido solidarios con la Fundación, con el espacio. Sí. Sería bueno que nos cuentes qué actividades en ese sentido están pensando. Este sábado decías, dar bien los datos, así podemos convocar a la audiencia del programa y también a todos nuestros vínculos políticos y sociales. Bien. Nosotros, este sábado, lo que queremos hacer es una jornada de, a ver, en primer lugar, de presencia en el espacio, para mostrar que ese es un espacio de la comunidad y que la organización va a estar presente ahí. Cuando digo la organización, digo no solo la Fundación Gamaciel, sino la red de organizaciones de la isla, que hay varias otras, y vamos a participar juntos para limpiar, para restituir la instalación eléctrica, mejor, bueno, cosas que han roto, pintar. No el espacio que se quemó, porque ese va a venir en la municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferreresi se puso a disposición absoluta, igual que Axel Kicillof, de provincia. Qué bueno. Y la municipalidad va a venir personalmente a hacer el desmonte y la demolición del lugar, porque está en riesgo. Y a participar como compañero o un compañero más en la limpieza, en la jornada, ¿no? Que queremos dar ese mensaje y mostrar que seguimos estando para caminar en el barrio, ¿no? ¿Nos das la dirección y la hora? Exactamente el sentido. Sí, nos vamos a reunir el sábado a partir de las 9 de la mañana. Bien. La dirección de encuentro es la Ceras 249, que es la sede de la Fundación, pero de acá, bueno, el salón que se quemó es acá a unas cuadras, pero bueno, preferimos hacer el encuentro en este lugar que es más fácil para ir juntos. Perfecto. Bueno, Claudio, te queremos agradecer mucho. Tengo un volante que les puedo compartir. Dale, cómo no. Entonces, les sirve, pero se los comparto ahora, no sé si a este mismo teléfono. Sí, sí, al de la radio. Y nosotros lo ponemos en las redes del programa. Eso es. Y seguro de la radio. Bien, 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 bien. Un abrazo. Y también estamos haciendo una campaña de donaciones, de recaudación, que también les puedo pasar los datos. Sí, por favor, por supuesto. A nosotros nos da mucha vergüenza el pedido, pero también sabemos que detrás del pedido está la solidaridad y eso ahí vamos. Así es. Bueno, abrazo. Mandanos todos los datos, te agradecemos muchísimo. La comunicación también, aclarar estas cosas. Y bueno, obviamente contar con los micrófonos del programa para cualquier actividad, para cualquier plan nuevo que desarrollen. Y toda la solidaridad y la denuncia de este sistema, que es el que motoriza estos actos, ¿no? Les agradezco mucho a ustedes. Ahí está.